Un cargamento robado de línea blanca, valuado en un millón de pesos, fue recuperado por la comisaría de Tlaquepaque. El aseguramiento lo logró el agrupamiento Cobras, informando que el operativo de localización y búsqueda se derivó por el rastreo GPS de la unidad. Sí, por medio de la localización nos hacen referencia de un vehículo que mismo salió de ruta, lo que viene siendo sobre la cartera Catalan de Juárez. El despliegue policial y las labores coordinadas de monitoreo hallaron el cargamento dentro de una pensión sobre la colonia Santa Cruz del Valle. No hay detenidos, únicamente se encuentra la caja, al verificar las placas de circulación no cuenta con algún reporte. Una vez asegurada la mercancía, se informó al Ministerio Público quien asumió el mando y conducción de la investigación, a fin de llevar a cabo las diligencias correspondientes para dar con los responsables. Para Imagen, Israel Orozco.